Música Se iniciaron las obras del Parque Los Chilcos, son 1.042 millones de pesos que incluye interventoría y ejecución de obra y adicional a esos valores viene un parque con un alumbrado público de primera categoría a través de nuestra empresa de alumbrado público, Cepal. Tiene una extensión de 13.500 metros cuadrados, o sea, hectárea y media aproximadamente, que están localizados en la Quebrada Los Chilcos, el cual le va a dar espacio público a toda una comuna que requiere espacio público. Para tener en cuenta, posiblemente va a ser uno de los parques más grandes de la ciudad, porque son hectárea y media, solo para tener como una referencia el Parque Bolívar está en esa misma área. Queremos aumentar el espacio público, parques de recreación y eso es lo que venimos haciendo, un parque que tiene algo muy especial, un nacimiento de agua que va a servir para la gente, un lago, creo que eso es lo más bonito de ese sector. Y de igual manera, pues el Parque del Mercedario, que es al frente del único, un parque muy importante donde había una casa abandonada, era un sitio peligroso, se va a convertir en un parque de recreación. Muy significativo, porque era un espacio que estaba totalmente abandonado, donde teníamos una problemática de consumo, había obviamente riesgo de atracos y toda esta situación, entonces vamos a ver que va a ser un parque que va a embellecer, no solamente a embellecer, sino que se va a prestar para que la comunidad, no solamente del sector de la Comuna Tres y de los Barrios Orientales, sino del municipio de Pasto, lo utilicen para la práctica del deporte, para que vengan y hagan sus actividades al aire libre. Con un proyecto muy importante, con una dinámica turística, de volver un turismo comunitario, que la gente aproveche esta vista que tiene hacia el volcán, hasta hacia la ciudad, y que podamos convertir este en un punto de referencia de la ciudad de Pasto a nivel nacional, internacional, en la red de paisajismo que existe. 35 años que nunca una alcaldía ha venido acá y se ha empoderado del barrio y decir, mire, vamos a transformarlo de esta forma o de la otra. Ya estamos dándonos cuenta que está cambiando, ya está impactando, ¿por qué? Porque así como ustedes vinieron el día de hoy, ya han venido personas anteriormente, se dan cuenta de la transformación del barrio y hay un movimiento de actividades acá en el barrio como tal, actividades económicas. Las rutas están acompañadas de murales, hicieron intervenciones muralistas de diferentes sitios, tanto de aquí y de la ciudad. Ustedes pudieron notarlo en el transcurso del recorrido, que hay diferentes técnicas, contamos con espacios muy acogibles para ser visitados, entonces hacerles el llamado a la ciudadanía para que nos visiten, conozcan, y pues la comunidad de Juana y Alto está con los brazos abiertos para recibirlos. Quiero invitarles del 6 al 10 de octubre que sean parte de Expolagos. Nosotros somos sus potenciales clientes, nosotros somos un país hoy por hoy dolarizado que mira con muy buenos ojos al mercado colombiano. Nos interesa sus bienes, sus servicios, para nosotros significa un ahorro el venir y comprar acá, Por eso necesitamos que ustedes vayan a esta vitrina comercial, que expongan sus productos, que se den a conocer y para eso es Expolagos. Es una feria internacional que tiene 500 stands, que tiene artistas internacionales y nacionales y la entrada a la feria y el show es totalmente gratis. No solamente es la ruta binacional que construimos y que hoy ya está siendo operada en el municipio tanto de Pasto como de Ibarra, sino también todas las actividades que entre las dos administraciones estamos programando. Todo esto dentro del marco también del plan de reactivación Pacto por Pasto. Hoy la comunidad del municipio de Pasto lo que hizo fue apreciar un hermoso espectáculo, un intercambio cultural, pero además esa invitación importantísima para nuestros emprendedores, nuestros empresarios a participar de Expolagos en el mes de octubre. Además del Plus, nuestra área de espectáculos, donde van a estar artistas de la talla de Víctor Manuel, vamos a estar con gente de zona, estarán visitándonos Alberto Barros también. Y para ello, pues nosotros esperamos la visita aproximada en los cinco días de feria de más de 120 mil personas. Hoy ya es una muy buena noticia para esta comunidad porque trajimos a presentar al contratista de obra y al interventor. Son trabajos que ya iniciarán yo creo que en 15 días. Vamos a pavimentar la vía principal con un concreto asfáltico y vamos a pavimentar además tres de las cinco vías que tiene este barrio. Cuando llueve es un completo barrial, cuando está siendo verano es completo, mucho polvo. Entonces de aquí en adelante, con pavimento, pues va a cambiar mejor para transcurrir de tanto de nosotros, de los niños, de los viejitos, de todos los que habitamos, porque ya no va a tener que pisar ni barro, ni agua, ni sufrir de polvo. Son 62 vías nuevas que se van a realizar, de las cuales 19 financia el DPS. Aquí hay que decirle a la comunidad que el alcalde ha hecho grandes esfuerzos, grandes gestiones y que ha traído muy buenos recursos del nivel nacional que permiten mantener y mejorar nuestra malla vía. 62 de las vías ya hemos socializado, creo que 15 vías nos faltan. Tenemos un trabajo largo en socializaciones, pero esperamos que en este mes ya iniciemos todas las obras. Además de la pavimentación, vamos a reactivar la economía, vamos a generar empleo con obreros, maestros de obras, auxiliares, paleteras, porque ahí sí queremos que nuestras mujeres estén ayudando también en el PMT, en el plan de manejo de tránsito, generando ese empleo que tanto lo necesitan en sus hogares. ¡Gracias!